Buenas tardes, Artur Mas ha iniciado el camino en solitario. Según el presidente de la Generalitat, la ruptura con Unió demuestra que la cosa va muy en serio y que las consecuencias son las que son. Ha asegurado que el proceso soberanista ha puesto la directa. Saludos, muy buenas tardes. Artur Mas ha pedido a los suyos que vuelvan a poner el turbo para devolver, dicen, la máxima ilusión al soberanismo. La Unión Democrática de Cataluña está celebrando su Consejo Nacional, dividido entre la dirección liderada por Durán y Lleida, que apoya la independencia por vías legales, y el sector crítico, que quiere sumarse hacia la hoja de ruta soberanista de Artur Mas. Una reunión que al parecer se está complicando, Sandra San Germán. El ministro de Hacienda ha afirmado que la salida de la crisis no es posible sin Cataluña. En un encuentro con empresarios anoche en Lleida, Cristóbal Montoro aseguró que España alcanzará los 20 millones de empleos en el año 2019. En Valencia, el Partido Socialista y Compromiso han celebrado una nueva reunión que se ha cerrado sin acuerdo sobre la composición definitiva del gobierno autonómico. Al parecer no hay consenso sobre... El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sigue sin despejar la incógnita de si encabezará la lista a las elecciones generales, a las catalanas o a ambas. Asegura que se votará esta tarde en el Consejo General de la Formación y que mañana hará pública su decisión. Y esta mañana el socialista Guillermo Fernández Vara ha asegurado que el Partido Socialista es el partido de la centralidad y que por eso, dice, puede impactar con todo el mundo frente a la soledad del Partido Popular. Multitudinaria protesta en Londres contra las políticas de austeridad. Miles de personas han recorrido el centro de la capital para... Un grupo armado mata a tiros a 10 personas en el estado de Nuevo León, en México. Y en Valencia han detenido a un hombre de 41 años por abusar sexualmente de una niña de 12 con la que había contactado por Internet. Hay además otras noticias que les contamos en formato breve. Hoy en todo el mundo se celebra el Día E, es decir, el Día del Español. Una lengua que según el último informe de... Mañana se celebra el Día Europeo de la Música y hoy el Auditorio Nacional acoge un maratón de 13 horas de música. La Orquesta Nacional, la Joven Orquesta Nacional de España y la Sinfónica de Radio Televisión Española interpretan las seis sinfonías de Tchaikovsky. Dirigidas por Juanjo Mena, es la primera vez que estas seis sinfonías suenan en nuestro país, en un mismo día. Durán, Durán vuelve a España por primera vez en diez años y lo hace esta noche en el Festival Sonar de Barcelona. De hecho, hemos estado con la mítica banda hablando de su vida, de su nuevo álbum, Paper God, y también de cómo ven ellos el panorama musical. Sin duda, gran canción. Lo veíamos antes en el telediario. Hoy se celebra el Día del Refugiado y queremos despedirnos con una mirada colectiva a la migración. En concreto, a la migración a Estados Unidos, donde cinco fotógrafos reflexionan en un proyecto común sobre los cambios que se produce por este motivo en Latinoamérica. Ya saben, nosotros volvemos como siempre a las nueve. Les esperamos. Hasta entonces. Nos vemos esta tarde.